Hola, ¿cómo están? Quiero hacer este video, quiero compartirlo con ustedes porque pues hace algunos meses yo un poco en la desesperación, en la inquietud y el miedo que me provocó la idea de que me tenía que operar, pues compartí lo que me habían diagnosticado que se llama enfermedad de Quimboc. Ya lo había comentado, es la necrosis del hueso semilunar de la mano con la que dibujo y en su momento pues les comentaba que pues no tenía yo la posibilidad de enfrentar económicamente esa operación. Entonces acudí a ustedes para, bueno, al público para que me apoyaran, no propiamente con donaciones, la verdad es que pues no quería o no quiero yo decirle a la gente que me dé dinero, sino que pues a través de lo que sé hacer que son las playeras, que además con toda honestidad considero que son un producto muy bonito y yo hago todo, pues consideré que por ahí podía yo pues generar un cierto recurso para completar, para la operación. La cuestión es que en aquella ocasión mucha gente me demostró afecto, mucha gente se me acercó sin que yo los conociera para darme palabras de apoyo, me compraron muchas playeras, más de las que suelo vender regularmente y pues hubo quien me aportó sin que yo lo pidiera dinero así, me depositaron dinero. Una persona a la cual en alguna ocasión yo le vendí playeras que se llama Armando, no quiero dar más datos sobre él, pero gracias Armando, sin conocerme solo porque en alguna ocasión me compró playeras, después de ese video me depositó 10 mil pesos y la verdad es que yo pues no esperaba ese apoyo. Fue para mí muy emocionante, no supe cómo reaccionar, yo ya me puse en contacto con él, le envié una ilustración original de las que he hecho para las playeras, le expresé mi agradecimiento y demás. Yo la verdad es que todavía no sabía en ese momento qué es lo que debía hacer o qué es lo que iba a hacer. Digo, el doctor me dijo que me tenía que operar, él me había cotizado entre 30 mil y 40 mil pesos, o sea, cuando yo fui a esa consulta le pregunté, bueno, ¿y cuánto cuesta la operación? Me dijo, entre 30 y 40 mil pesos. Entonces, pues yo ya me había hecho a la idea de que tenía que reunir ese dinero, cabe mencionar, y esto pues es más que sabido por el público, por la gente, los que trabajamos de forma independiente pues no tenemos ningún tipo de prestación, no tenemos seguro social, nos resulta, bueno, a mí me resulta muy difícil acceder a un seguro particular debido a los ingresos que actualmente soy capaz de generar. Y bueno, por eso en buena medida era que había hecho aquel video. El tema es que posterior a esto, ah bueno, también quiero decir, me apoyó Armando y un par de conocidos de aquí de la ciudad en la que radico, pues se acercaron y también me dieron dinero. Entonces, yo junté la cantidad de 18 mil pesos, más lo que vendí de playeras. Así que, digamos que yo había ya juntado más o menos 24 mil pesos, lo cual hacía mucho más viable que me pudiera operar. Digo, si eran 40 mil pesos, ya me faltaban 16 mil, 15 mil pesos, era bastante factible, ya era más accesible que pudiera someterme a la operación. Entonces, un día, un sábado, que me dolía mucho la mano, contacté al doctor y le dije que estaba listo, pero que me dijera ya con más precisión cuánto iba a hacer. Pues yo ya me había mentalizado de que en el peor de los casos serían 40 mil pesos. Entonces, su respuesta fue que eran como 55 mil pesos, un poco más, y eso, pues me golpeó anímicamente, porque me ponía prácticamente en la misma situación en la que estaba antes. Pero lo peor fue que el doctor me dijo que le tenía que pagar en efectivo, y eso sí ya me pareció muy extraño, me incomodó y me hizo sentirme la incertidumbre de operarme con él, porque ya de por sí yo ya había sentido una cierta, un cierto desagrado por el hecho de que me atendiera él, o de que me hubiera atendido él, porque no me dio la confianza que de pronto, como paciente te gustaría tener con quien te va a tratar, ¿no? Entonces no hubo esa empatía, no me sentí compenetrado o identificado con el médico, y adicionalmente me dijo esto del dinero en efectivo, y me dijo que bueno, yo le comenté que necesitaba depositárselo, porque además yo necesitaba factura, o sea, este problema que tiene que ver con mi mano, definitivamente tiene que ver completamente con mi trabajo, así que lo quiero deducir, pues era masiva, así que al final el costo de la operación terminaba saliendo, pues en más de 65 mil pesos, entonces si yo había reunido 25 mil pesos, todavía me faltaban 40, estaba en la misma situación en la que me encontraba al principio. Entonces, mucha gente de las que me escribieron, y algunas personas cercanas, me recomendaron que leyera el libro de Joe Dispensa, me decían no te operes, mira lee este libro, haz el trabajo que implica la recuperación a través de este método, o de estas ideas, de estos planteamientos, y practícalo, hazlo, y vamos a ver si te curas, entonces leí el libro con mucha atención, se llama El placebo eres tú, no me voy a poner a hablar sobre el libro, a detalle, digamos que es una postura interesante, me atrajo, lo leí con mucho, mucho detenimiento, porque evidentemente yo estoy muy interesado en curarme, y qué mejor, qué mejor sería curarme por mí mismo, con mis propios medios, sobre todo con esta idea de que el poder de la mente es enorme, enorme y que tiene incluso la posibilidad de curarnos físicamente. Les digo, no me quiero detener a hablar sobre el libro, esencialmente lo que dice es que este tema del efecto placebo es tan poderoso que nos podemos curar, y pone ejemplos de cómo en la segunda guerra mundial se acababa la morfina y el doctor tenía que improvisar y les inyectaba una solución salina, diciéndoles que les estaban inyectando morfina y aguantaban las operaciones por el solo hecho de mentalizarse, de sugestionarse con algo, algunas prácticas que se han realizado de operaciones falsas, si se simulan operaciones y esto puede propiciar que mentalmente la persona que se somete a este procedimiento piense que sí se le operó y se curan. Entonces todo esto que tiene que ver con el efecto placebo y él explica cómo a través de ciertas terapias o ciertos procesos psicológicos puede uno curarse. Lo terminé de leer, lo practiqué o lo he estado practicando, pero pues no sé, o sea, creo que esto no es tan sencillo. Por ahí el libro también dice que hay que tener como de mucha fe en lo que se hace, pero pues yo la verdad es que soy una persona que lo racionaliza, tiendo a intelectualizar y a pensar demasiado las cosas y cuando algo no me cuadra, pues yo no tengo fe ciega en las cosas, ¿no? Entonces no he logrado a través de ese proceso curarme. Como no tenía el dinero, pero me habían apoyado, pues me sometí a otro tipo de terapias alternativas, como la acupuntura y creí que estaba sintiendo cierta recuperación con la acupuntura, pero pues era una ilusión porque simultáneamente estaba tomando unas pastillas que se llaman ardozones, que me ayudaban a quitar un poco el dolor, pero cuando terminaba las pastillas me regresaba el dolor y era muy frustrante. O sea, la verdad es que anímicamente me golpeaba mucho porque yo cargaba ya con la ilusión de lo que había leído en estos libros de Joe Dispenza y de pronto, y bueno, yo me ilusionaba con la idea de que me estaba curando y de pronto de nueva cuenta me volvía el dolor. Entonces un día me acerqué a una persona que aplicaba, que aplica terapia de ozono y esa terapia me quitó el dolor, o sea, realmente sí me ayudó enormemente con el dolor, pero creo que no necesariamente me estaba curando. O sea, era como un paliativo temporal, pero el problema persiste. Entonces, bueno, un día yo en el Twitter comenté que yo consideraba, porque haciendo un análisis con mi esposa y con la persona con la que iba a la terapia de ozono, de pronto, revisando los tiempos, me di cuenta que justo después, poco tiempo después de que me aplicaron la segunda dosis de la vacuna, fue cuando esto pues detonó fuertemente. O sea, yo no había tenido en toda mi vida ninguna molestia en mi mano. No había habido ningún indicio de que esto eventualmente hubiera podido suceder. Entonces yo creo que, que bueno, sin estigmatizar o sin pretender que las vacunas son malas, pero pues puede llegar a suceder en ciertos casos específicos alguna reacción secundaria. Entonces creo que en mi caso pudo pasar eso, porque el solo hecho de, insisto, de considerar el universo de tiempo en el cual he dibujado y cómo solamente en este corto lapso de tiempo en el que se aplicaron las vacunas se dio este problema, pues me da la idea de que esto pudo ser. Entonces lo compartí en Twitter y hubo un médico que es experto en mano y muñeca justamente y me comentó en esa publicación que se le hacía interesante, o sea, que se le había hecho interesante el caso de mi mano y que él tenía dos pacientes que no tenían mi mismo problema, pero que también podría haberse incrementado el problema a raíz de la vacuna. Esto me dio, la verdad es que, cierta tranquilidad, porque ustedes sabrán que hoy en día compartir cualquier cosa que sea negativa en relación con las vacunas, pues te vuelve prácticamente antivacunas, ¿no? O sea, no hay medias tintas. De pronto hasta pienso que eso de que AMLO nos divide es mentira y realmente la vacuna es la que nos divide, ¿no? Y bueno, pues también me hizo... Es decir, el hecho de que un profesional de la medicina coincidiera en la posibilidad de que mi planteamiento fuese medianamente cierto, pues me hizo sentir que yo no estaba loco. Así que lo contacté y pues de pasada le pregunté, oiga, ¿y usted de pura casualidad cuánto cobra por esta operación y si ya la ha hecho? O sea, porque yo lo que notaba también en los doctores con los que estuve aquí en Mérida es que como que no habían tratado este caso porque para terminarla de fregar es una enfermedad muy rara, extremadamente rara, incluso para quienes se dedican al tratamiento de mano y muñeca. Entonces, y de hecho, no hay ni siquiera una explicación específica para saber a qué se debe esta enfermedad. Porque si incluso hubiera un indicio, una razón por la cual se da esto, pues digamos, se podría atacar, se podría resolver, pero desgraciadamente la única solución que existe hoy en día para resolver este problema, si ya se da en etapas posteriores, porque es por niveles, está un nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, ya es un caso catastrófico, ¿no? Yo estoy ya en un nivel 2B, posiblemente 3A, entonces ya es un caso avanzado. Si estuviera nunca en un nivel 1, se podría revertir con inmovilización, pero no es el caso, así que lo único que se puede hacer es operar. Y eso, pues complica todo, ¿no? O sea, lo único que me quedaba a mí era la esperanza de que mi capacidad mental fuera tan amplia, que tuviera esa capacidad para revertir un problema de estas características. Pero no lo he logrado. Las terapias a las que accedí, a las que he aplicado, tampoco han funcionado. la acupuntura y la ozonoterapia, que, insisto, la ozonoterapia fue efectiva en cuanto al dolor. Y, bueno, el doctor con el que me contacté se llama Miguel Olmedo, está en Guadalajara, me comentaba que él incluso ha tratado con Julio Astillero, que le ha dado consulta y demás, y que también le ha ayudado por el solo hecho de conocerlo, y me dijo que me apoyaría con la operación. O sea, hay gastos que cubrir, el hospital, el equipo médico, un implante que se me va a poner, porque él, que esa es otra cosa, cuando hablé con él, noté que tiene un dominio sobre la enfermedad, o cuando menos tuvo la disposición de ampliar para explicar a profundidad en qué consiste la enfermedad, ¿no? Yo ya tenía conocimiento porque, pues, me puse a leer un montón y noté que él sabía profundamente sobre este problema, así que eso me dio confianza, aunado al hecho de que coincidíamos con el tema de la vacuna. Entonces, me comenta que me va a apoyar, o sea, él no me va a cobrar prácticamente, así que, y me van a poder facturar, pues, los gastos que voy a generar. Entonces, pues estoy ya listo para operarme, a mí me van a operar ya este viernes. Confieso que, pues, sí tengo miedo, creo que es normal. En el fondo sé que voy a salir bien, en el fondo sé que todo va, que, que voy a regresar y que, y que voy a dibujar muy pronto. Ya he estado practicando, ustedes lo han visto con la mano izquierda, me cuesta mucho trabajo, pero lo puedo resolver. Pero bueno, aun así, me siento nervioso, nunca me han operado de nada, me da un poco de coraje, lo confieso, porque, bueno, por un lado, por, por la cuestión económica, con toda, con toda honestidad, pero, a pesar, digo, de todo el apoyo, pero no deja de ser un golpe todavía y, pues, el miedo, ¿no? El miedo por el hecho de que toda mi vida, pues, me he considerado una persona sana, me he esforzado mucho por, por, por conservarme bien, por alimentarme sanamente, por, me gusta hacer ejercicio, me gusta tener una vida, una vida sana en todos los aspectos, en lo mental, en lo espiritual. A veces no se logra, por supuesto, sobre todo lo mental y lo espiritual. De poetas y locos, todos tenemos un poco, ¿no? Unos más y otros menos. Y yo confieso que sí, a veces se me bota la canica, pero, pero a pesar de eso, soy consciente, vaya, y me esfuerzo por, por estar bien. Y en esta ocasión, pues, justo en la mano con la que trabajo, sucedió esto. En todo este proceso conocí también otras terapias, otras, no, sí, son terapias y son tendencias médicas que han surgido que muchos consideran charlatanería, pero yo, o sea, yo soy como, o trato de ser muy abierto y sí creo en ciertas cosas como el tema de que, pues, las enfermedades también pueden tener motivaciones psicosomáticas emocionales y esta tendencia que se llama biodescodificación que tiene estos nombres rimbombantes que a veces sí suenan medio fraudulentos, pues, plantea justamente eso de que las enfermedades tienen una raíz profunda psicológica y emocional y que si uno descubre o detecta o identifica estos problemas, pues, puede revertir o combatir, no, no combatir, no es una guerra, ¿no?, pero sí mejorar o corregir las enfermedades. En mi caso, lo que plantea esta tendencia es que cuando se trata de los huesos, pues, es ya la parte más profunda, la parte más estructural de nuestro ser, de nuestro cuerpo, y que eso, pues, tiene que ver con cuestiones ya muy arraigadas y muy profundas en este sentido de lo emocional y lo psicológico y que particularmente tiene que ver con desvalorización, es decir, pues, que de algún modo, en algún sentido, pues, yo no me he valorado a mí mismo, ¿no?, y entiendo o supongo en mi reflexión, en mi análisis, que la demás, en realidad no me suena tan descabellado cuando hago la introspección, pues, que justamente se da en mi mano, ¿no?, en aquella con la que trabajo, aquella que es mi apoyo, el apoyo o el sustento para mi familia y que para mí es una gran presión y que a veces siento que no tengo la capacidad justamente de ser el apoyo para mi familia y de pronto, pues, tal vez esto simbólicamente se refleja, ¿no?, en esta problemática. Pero bueno, aún así, aún identificándolo, el problema persiste, aún haciendo este trabajo ya de valorarme más, de valorar mi trabajo, de reconocer lo que sé hacer, mis capacidades, mis talentos, pues, aún así, no veo que esto vaya a corregirse, está siendo muy difícil y mientras se convierte en un enorme riesgo seguir dejando pasar el tiempo y que llegase a una etapa cuatro, ahí sí va a ser un gran problema. Entonces, bueno, afortunadamente surgió esta oportunidad, yo el viernes me voy a Guadalajara a intervenirme, a operarme con el doctor Miguel Olmedo, y bueno, la verdad es que sí quería informarles porque en su momento yo les, este, pues, les pedí su apoyo y hubo, como les decía, mucha gente que me, que me apoyó, que me dio palabras de aliento y quisiera agradecerles en esta oportunidad, si es que ya llegaron hasta esta parte del video, le quiero agradecer a a Manuel Pedrero que en su momento estuvo al pendiente y tuvo la intención también de aportarme dinero y en ese momento yo les dije que no porque la verdad es que no sabía a ciencia cierta qué es lo que iba a pasar. También Adriana Buentello me escribió y pues lo mismo, no tenía muy claro cuándo me iba a operar, si es que me iba a operar, entonces pues tampoco acepté la ayuda. José Manuel Fuentes que también ha estado muy al pendiente preguntándome cómo voy. Luis Gantuz me encargó una caricatura, hice el esfuerzo, se la hice y pues gracias también por el apoyo. Ricardo Cucamonga también me pidió una caricatura, no se la he podido hacer, pero pues también muchísimas gracias por el apoyo, por la intención. Álvaro Delgado y César Palma me compraron hace unos días dos originales que puse a la venta para completar para el viaje y bueno, también muchas gracias a todos aquellos que en su momento me han comprado playeras, con eso pues yo estoy también completando parte de la operación y del viaje y bueno, obviamente gracias a Walter que es un amigo que me dio también dinero, a Armando que lo que les platicaba que me depositó los 10 mil pesos que fue algo impresionante para mí y pues ahora sí ya los voy a usar y bueno, insisto, a todos los que los que me han, a los que han tenido la generosidad, la bondad de apoyarme de verdad de todo corazón muchas gracias y este y bueno, yo no sé cuánto tiempo cuánto tiempo tardará en recuperarme, yo voy a seguir trabajando como les decía ya puedo hacer uso de la mano izquierda, me sigue costando muchísimo trabajo, es muy desgastante, es agotador, pero ya puedo hacerlo, ya puedo resolver mis cartones de esa manera y no voy a dejar de trabajar, tengo ideas, tengo proyectos nuevos y ojalá, ojalá tengan la oportunidad de, pues de seguirme acompañando, de seguirme apoyando, yo me voy a esforzar por, pues, por lograr que todo el trabajo que hago sea íntegro de no ser o no tener ningún tipo de compromiso ideológico con nadie, sino realmente compartir mis pensamientos, mis análisis y todo, pues tratando siempre de ser o hacer un buen trabajo de caricatura, un trabajo humorístico, si se puede, y sobre todo crítico, ¿no? en función, insisto, de lo que creo, sin establecer ningún tipo de compromiso que impida que pueda decir exactamente lo que puedo en las distintas circunstancias. Eso es básicamente, creo que ya informé con esto a grosso modo lo que ha significado todo este tiempo o es todo este proceso respecto de mi mano y bueno, pues, ya les estaré informando cuáles son mis ideas, entre otras cosas, nuevos videos, nuevos proyectos, cosas que estoy escribiendo, y ojalá, ojalá lleguen a buen puerto. Entonces, pues, gracias, ojalá el viernes tengan la oportunidad de, pues sí, de enviarme toda su buena vibra y, sí, creo que con eso, con eso podemos echar la buena vibra, que la energía sea completamente positiva para que todo salga, pues, que salga bien, lo mejor posible. Gracias y cualquier cosa, pues, háganmelo saber. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!